Llevamos toda esta semana, desde el viernes pasado, escuchando este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que mañana terminaremos. No os perdáis el final, después de toda la semana. Y decíamos cómo Jesús, poco a poco, a través de sus palabras, después del signo que ha hecho con el pan y con los peces, va acompañándonos a profundizar en la realidad que Él nos quiere mostrar, en su verdad, en lo que nos quiere revelar de sí mismo. Cómo después de hacer este signo milagroso y que lo vean caminar sobre las aguas, les va hablando poco a poco de que la sed y el hambre que Él ha venido a saciar no es una sed y un hambre físicas, sino que es algo más profundo. Cómo se presenta como aquel a quien Dios ha enviado. Cómo después se refiere a Dios como Padre y se presenta a Él directamente como Hijo de Dios. Cómo después se presenta como el pan de vida, que baja del cielo y da la vida al mundo, y da la vida eterna. Y cómo ayer ya escuchábamos en el Evangelio esta concreción mucho más fina. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Cómo nos está hablando todo de la presencia real que nos iba a dejar Él en la Eucaristía para que tuviéramos vida eterna. Y mirad, hoy todavía da una vuelta más de tuerca. Al final de este discurso, al final de esta conversación con aquellos hombres, ellos se preguntan cómo puede éste darnos a comer su carne. Ciertamente nosotros estamos acostumbrados a escuchar estas expresiones. Hemos escuchado estos Evangelios 50.000 veces, nos han dicho 300.000 veces el cuerpo de Cristo y hemos dicho, amén. Hemos escuchado decir, esto es mi cuerpo, tomad y comed. Y lo tenemos como algo asimilado normal. Pero pensad por un momento aquellos hombres judíos cuando Jesús les dice, el pan que os voy a dar es mi carne por la vida del mundo. No pensemos que eran malos o que, es que, como decía Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. A Pedro le dirá en otro momento, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Para poder entender, para poder vivir esta realidad, hace falta recibir el don de la fe y acoger el don de la fe. Decía que hoy da una vuelta más de tuerca. Aprovechando la pregunta de los judíos, vuelve a repetir y lo hace solemnemente. En verdad, en verdad os digo. Es una introducción solemne. Lo que quiere decir es ratificado, no es que se ha equivocado, no es que se le han cruzado dos palabras. Es que es muy importante que tú y yo escuchemos hoy, esta mañana, aquello que Jesús nos dice. En verdad, en verdad os digo. Si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que no tiene vida significa que está muerto. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Se ratifican lo que está diciendo. No ha sido una confusión lo que habéis escuchado. No os han traicionado los oídos. Pero es que esta es la realidad de cada hombre y de cada mujer. Esta es la realidad de la humanidad cuando no está con Cristo. Es que la ausencia de la relación con Dios es la muerte del hombre. Porque es el reino del pecado. Y dice la carta a los hebreos, el salario del pecado es la muerte. Y nosotros creemos, y muchas veces así lo expresamos, que esto de creer en Cristo o no creer en Cristo, comulgar o no comulgar, celebrar la Eucaristía, al menos en el domingo o no celebrarla, es simplemente algo que puedo añadir o quitar a mi vida. Es como la guinda del pastel. No, 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 no. Jesús lo que está diciendo es que el hombre sin él está muerto. Lo dirá San Pablo más adelante con otras palabras. Está muerto a causa del pecado. Y no nos creemos esto. Pero el Señor viene hoy, nuevamente. A veces, en este discurso del pan de vida, que hay muchas expresiones que se repiten muchas veces muy parecidas, algunas casi iguales, me da la sensación como de un ejército que está con un ariete golpeando una puerta para poder entrar a una fortaleza. Es como que el Señor insiste una vez y otra vez y otra vez repitiendo lo mismo, para poder entrar en tu corazón. Y cada vez lo hace con más fuerza. Y cada vez lo hace con expresiones más claras. Porque esta es la voluntad de Dios. Que el que vea al Hijo del Hombre y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucite, hemos escuchado estos días. Y entonces, da todavía otra vuelta más. ¿Cómo es esto de tener vida eterna? ¿Cómo es esto de no morir? ¿Cómo es esto de qué es lo que pasa en la comunión eucarística? ¿Qué es lo que pasa cuando yo como la carne y la sangre de Cristo para que yo tenga vida eterna? Y fijaros, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Si Él habita en nosotros y nosotros en Él, intentad hacer la imagen mental por un momento. ¿No será que somos una misma cosa? Cristo, el cristianismo, nuestra fe, no consiste en una lista de preceptos a cumplir. Insiste en vivir una comunión con Cristo. De aquí viene la palabra comunión. La unión común de todo tu ser con todo el ser de Cristo. Dice la lectura del oficio de lecturas del Sábado Santo. Cuando Jesús baja a los infiernos a rescatar a Adán, dice, porque tú en mí y yo en ti somos una sola indivisible persona. El misterio que estamos llamados a vivir es mucho más grande que unas normas de conducta o que el cumplimiento de unas tradiciones o de unas costumbres. Es una transformación total de nuestro ser. Los padres de la Iglesia de Oriente lo llaman la divinización. El principio de la Escritura en el Génesis, la serpiente tienta a Eva y le dice, ¿cómo es que no podéis comer de ningún árbol? Dice, no, podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está en el centro del jardín nos ha dicho, no comáis, ni siquiera lo toquéis, si no moriréis. Y le dice la serpiente, no, es que si coméis, seréis como dioses. Justo unas páginas antes habíamos escuchado, hagamos al hombre a imagen como semejanza nuestra. Ya eran como dioses. El problema no es este llegar a ser como Dios, es querer ser como Dios sin contar con Dios. Es Jesús mismo el que ha venido y se ha hecho hombre para llevarnos nosotros al corazón mismo de la Trinidad, para introducirnos en Dios. Cuando el Señor revela esto al corazón, en la vida de los santos, la vida cambia para siempre. Ya no hay una vuelta atrás. Pueden haber debilidades, pueden haber luchas, pueden haber dificultades, pero todo es distinto para siempre. En esta mañana en que estamos celebrando la Eucaristía, en el que dentro de un momento nos vamos a acercar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pidamos al Señor el don de la fe, que cuando digamos amén, realmente creamos que esta es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Dicen los padres de la Iglesia también que el alimento ordinario, cuando nosotros lo comemos, lo transformamos en nuestro cuerpo. Pero que con la Eucaristía pasa distinta, distinto. Cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, somos nosotros los que somos transformados en Cristo. Si el Señor transformó el corazón de San Pablo, de perseguidor, respirando amenazas, como escuchábamos ayer, contra los seguidores del camino, no pierdas la esperanza, que también puede transformar tu corazón, tu vida y tu fe. Es Él el que lo va a hacer. Ábrete, déjate a Él, ponte en sus manos, suplícalo, ponte en su presencia, en su palabra, ante la Eucaristía, y el Señor lo hará. Si le dejas hacer, Él lo hará. Que sí sea.